participantes de la experiencia educativa de ética contemporánea. Estamos ya en la sexta actividad de nuestro curso y bueno, en lo que corresponde a esta semana tendrán que realizar una cápsula informativa sobre cuidado del medio ambiente y sobre la cual es importante que, bueno, darles algunas orientaciones, sobre todo en la producción de la cápsula que puede ser en vídeo o puede ser en audio. En ese sentido, es importante que una vez que revisen ustedes el material correspondiente que se encuentra situado en Eminus u otro que puedan encontrar sobre lo que es la defensa del medio ambiente y sobre todo lo que corresponde a la ecología, el cuidado relacionado con la ética porque también en ese sentido debemos actuar éticamente en relación con nuestro medio ambiente y la naturaleza haciendo lo correcto para que tenga esa característica sustentable que permita que se mantenga en un estado óptimo para todos nosotros. Lamentablemente y al paso de la historia nos hemos dado cuenta, sobre todo en los últimos años, que bueno, el medio ambiente a veces no es cuidado adecuadamente, sobre todo en el ámbito industrial, dada la contaminación que vienen de empresas como las petroleras, las químicas, que en muchas ocasiones no tienen el cuidado suficiente para regular la forma en cómo están quemando o desechando todos los materiales que son tóxicos hacia la naturaleza. En ese sentido también, en el ámbito que ya no es empresarial, sino en el ámbito comunal, pues es importante mantener también ciertas formas de actuar éticas para conservar la limpieza de nuestras calles, que es la limpieza de nuestras playas, la limpieza de nuestros hogares, el adecuado manejo de la basura, de los contaminantes, de diversas maneras en que puede afectarse la naturaleza en nuestro medio ambiente. Bueno, hay dos herramientas que a mí me gustaría hablarles de ellas para hacer la cápsula informativa. Esta cápsula informativa puede ser no mayor a 10 minutos, quizá de un minuto y medio o 3 minutos sería ideal para realizarla. No es necesario que hagan una elaboración compleja de la misma. Entonces, en ese sentido deben hacer lo posible un resumen que se convierta en un guión para poder ustedes manejar las ideas principales de esta cápsula que va orientada hacia la población en general de las redes sociales. Es decir, vayan pensando como si estuvieran orientando a la población sobre qué hacer bien, éticamente correcto en función del manejo del medio ambiente para evitar todos esos daños que está causándose en la actualidad. Bien, una de las herramientas que yo les comiendo para la cuestión de video es, pues, hacerlo a través de grabación en celulares. La gran mayoría de los celulares traen herramientas para poder hacer ese tipo de videos. No es necesario que hagan ustedes una producción compleja, ya les dije. Puede ser incluso hablar a cuadro o incluso generar un PowerPoint e irlo explicando ante la cámara de su celular. Hay herramientas que les pueden ayudar en ese sentido. Hay una en especial que se llama Doorecorder. Aquí les estamos mostrando el sitio donde pueden bajarlo o la aplicación. En el caso de Android es en Google Play. Pueden bajar ahí Doorecorder que les permite hacer esa serie de manejos de imagen combinada con un PowerPoint o con algún tipo de video detrás mientras ustedes están hablando en relación al tema que hayan escogido del cuidado del medio ambiente. Bien, existen también algunas aplicaciones o algunos softwares que pueden utilizar en relación a edición de video en su computadora. Cualquiera puede ser útil. Algunos son de paga y eso les da un poco más complejidad. Pero yo creo que utilizando un celular podrían hacerlo de la manera más sencilla. También pueden utilizar su cámara web para hacer una especie de exposición con los elementos que tengan o hayan estudiado y hacer una especie de charla a cuadro como le hicieron en la primera actividad que tuvimos que fue la definición de ética. Ahora, un poquito más fácil hasta cierto punto es el hacer la cápsula de manera auditiva. Entonces, en ese sentido, bueno, hay muchas herramientas. Pueden bajar el Audacity. Y aquí les muestro el sitio donde pueden bajar lo que es un software para poder hacer ediciones de audio mezclando voz, música y, bueno, efectos si es necesario hacerlos. Y donde también ustedes pueden grabar incluso nada más con la voz como si fuera una exposición y con música de bajo. Existen herramientas en línea que pueden ustedes también utilizar, como por ejemplo es speaker.com que les va a dar oportunidad de crear un programa de audio trabajando en la nube, o sea, trabajando en internet y donde ustedes pueden también grabar su voz y a la vez agregarle música. En este caso, el speaker.com, que aquí les muestro el sitio donde pueden bajarlo. Este sitio maneja dos versiones, la versión para computadoras y la versión para celulares. O sea que si ustedes tienen un celular, un teléfono celular que maneje el sistema operativo Android, pueden incluso desde su propio celular grabar y subir la grabación. En el mismo celular agregar música y después bajar el audio ya realizado para compartirlo a través de nuestro sitio, nuestro grupo de Facebook, que va a ser el lugar donde vamos a tener la oportunidad de difundirlo inicialmente. Bien, otra herramienta que también este sí maneja celular se llama Anchor. Aquí les muestro la marca del celular, o perdón, el software para hacer audio, Anchor, que lo pueden manejar ustedes directamente en su celular. Pueden grabar la voz también, una pequeña charla explicando con inicio, desarrollo y conclusiones orientadoras para la población a la cual van a dirigir su plática, con un sentido de crear esa conciencia tan importante que se necesita para poder cuidar el medio ambiente desde una forma correcta y pensando en el bien de los demás. Anchor también permite subir a un sitio en internet sus emisiones, y de ahí pueden bajar la grabación ya hecha. A esa grabación le pueden agregar desde el celular música y en un momento determinado esa grabación ya hecha la van a poner en nuestra comunidad de Facebook. Bien, esas son las herramientas que pueden ustedes utilizar. Háganlo pensando en que van a orientar a la gente sobre un tema muy importante, cuidar nuestro medio ambiente y todas las cosas que son inherentes para hacerlas de una manera correcta. Deben recordar que hasta el momento hemos visto cosas muy importantes y yo quiero recalcar que nos estamos moviendo en el terreno de los valores, en el terreno de los enfoques de la ética y en el terreno sobre todo de los principios. Y un principio fundamental es pensar en hacer lo mejor de las cosas, pensar en los demás en el sentido de que queramos aplicar el bien a todos los demás como quisiera uno que todos los demás le aplicaran a uno el bien. Es un principio básico de la ética, es una regla de oro incluso en algunas corrientes filosóficas. Entonces, todo esto que estamos matizando en nuestro curso es en ese sentido. Y vamos a ver qué parte del marco de valores de Schwarz podemos aplicar para hacer lo correcto, qué parte de los enfoques de la ética por ahí en una de las partes de las actividades he mencionado para una actividad ética podemos aplicar y qué parte de lo correspondiente a los principios fundamentales para hacer el bien, hacer lo correcto, podemos estar manejando en cada una de las acciones donde pensemos que la ética puede ser aplicada en las actividades humanas y en sociedad. Bueno, esas son las características de los softwares que les he mencionado hasta ahorita para hacerlo en video, para hacerlo en audio y esperamos que hagan un buen trabajo. Recuerden que van a tener la oportunidad de presentar hasta tres trabajos si así lo desean ustedes, no es obligatorio que hagan los tres, con que hagan uno es suficiente, pero si hacen los tres van a tener triple puntaje, es decir, si lo hacen correctamente van a tener 18 puntos. Bueno, es todo, estoy a sus órdenes a través del fondo de dudas y más adelante, si lo requieren, daré una exposición de cómo se trabaja cada uno de los softwares que les he mencionado. Muchas gracias y seguimos adelante en nuestro curso.